Música Cocinamos a fuego lento pan de ajo con queso Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos picando los ajitos en un bol, esos ajos los hemos pelado y los hemos lavado Y los vamos a trocear en trocitos pequeñitos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música Le añadimos un buen chorreón de aceite de oliva y esto lo mezclamos todo Cortamos la bola de mozarella en rodajas Como veis rodajas que no son ni muy finas ni muy gruesas Y estas las vamos a meter dentro de nuestro bollo de pan Música El bollo lo vamos a cortar en rodajas Música Las rodajas como estáis viendo de un centímetro aproximadamente Y eso sí, no vamos a cortarla del todo No vamos a llegar hasta el final del pan Música Lo que queremos es que las rodajas se queden unidas unas con otras Ahora vamos a coger con un pincel Y vamos la mezcla que hemos hecho anteriormente de los ajitos picados con el aceite Y lo vamos a introducir dentro de cada rodaja Que estén bien bañados con este aceite y con estos ajitos picaditos Música Yo el perejil, el perejil picado se lo añado al final Cuando ya está hecho nuestro pan de ajo con queso Porque a mis hijos no les gusta que encontrarse mucho perejil picado Pero lo normal y como está más rico es añadiendoselo a esta mezcla que hemos hecho de aceite y ajo picado Y en este momento los tres ingredientes El ajo, el perejil y el aceite Lo ponemos dentro del pan como estamos haciendo ahora Pero esto es cuestión ya de gusto Lo vamos a hacer como nos guste a cada uno Eso sí, tiene que tener bastante aceite de oliva Y bastante ajito en cada trocito que le pongamos En cada rodaja de pan que estamos abriendo Una vez que tengamos el ajo con el aceite en cada rodaja del pan Vamos a ponerle la rodaja de queso mozzarella Que hemos cortado anteriormente Música Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo En cada hueco le ponemos una rodaja de queso mozzarella Una vez que tengamos relleno del queso mozzarella Nuestro bollo de pan Lo que vamos a hacer es pintar con el aceite y el ajo que nos queda Música Música Una vez que ya tengamos listo el pan relleno Y que esté bien pintado con el aceite Y con los ajitos troceados Lo que vamos a hacer es envolver en papel de aluminio En papel de plata Música Ponemos en medio Nuestro bollo envuelto en papel de plata Y ahora lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y una hora después Este es el resultado Un riquísimo pan relleno de queso bien fundido Música Música El perejil fresco Lo hacemos un puñadito Y lo picamos bien picadito El perejil tiene que estar bien picado Música Como ya os he dicho antes Esto lo podéis añadir En el bol Que hemos añadido el aceite Y el ajo picado Pero yo lo suelo añadir Al final Música Música Por último Como estáis viendo Le hemos añadido el perejil picado Y mirad Que cosa más deliciosa Este pan De ajo Con queso Mirad Toda una maravilla Toda una delicia Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este pan De ajo Con queso Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información No te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada Si no te pierdas nada